A ver, ahí no entra, ahí no entra eso, ya te digo yo que ahí no entra, no entra, no entra, no entra ¡Ay! ¡Ay bueno, ya he hecho un 2%! ¡Chuporsen, ya está! Solo me queda un 98% y me lo paso, ¡vamos! ¡Ah! 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 ¡Hostia! ¡Es que no pasa! ¡Que no, no entra! ¡Es muy difícil! ¡Es muy difícil! ¡Que no entra! ¡Mierda de mapa! ¡Vaya mierda de mapa! ¿Quién ha creado esto? ¿Quién ha creado esto? El que creó esto, también creó el coronavirus Y está matando a gente que juega al Geometry Dash Y a la gente que sale a la calle ¡Hombre, no! No se puede salir a la calle Y al jugar esto, me entra en ganas Ir a la calle y empezar a chupar el suelo ¡Y blablabla! ¡Pues tío, no! ¡No se puede hacer esto! ¡Llevo 200 intentos! ¡Esto está en las narines de escuchar la canción! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No aguanto más! ¡No aguanto más! ¡Esto no se puede hacer! ¡Obsérven! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Aaah! Necesito practicar un poco ¿Vale? No perdamos la fe Necesito practicar un poco Así que vamos a coger Eh, yo qué sé, mira Este mismo No, este que ya llevamos un 50% Y yo creo que este me lo puedo pasar Con esto puedo calentar los dedos Que los tengo fríos Hace mucho frío y los tengo fríos Una vez me pase este Me voy a pasar el bloodhast O como se llame No sé qué No sé cómo se llama, ¿vale? Es que ni quiero saberlo Cómo se llama Porque me está entrando algo aquí Que no me gusta Porque soy buenísimo Pero no pasa nadie Me lo pasa a la primera No, no Esto no, esto no Esto lo odio ¿Por qué tiene que ir al revés? ¿Por qué tiene que ir al revés? ¿Por qué no podéis ir normal? ¿Por qué no tenéis que girar? ¿Acaso yo estoy así? ¡No! 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 Este es... Esto lo odio ¿Por qué tiene que ir al revés? ¿Por qué tiene que ir al revés? ¿Por qué no podéis ir normal? ¿Por qué no tenéis que girar? ¿Acaso yo estoy así? ¡No! 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 Esto es fácil Este me lo paso a la primera voz Porque soy Nonietpro y nadie ni nada puede conmigo vamos allá vamos toma paloma tu madre es muy mona yo lo sé porque tu madre es un poco hoy y hoy 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 estoy dando no 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 por el avión el avión no me gusta no me gusta mi volar no me gusta vamos soy de un libro y me lo voy a pasar porque nada ni nadie puede conmigo y porque soy el tío más pro del mundo vamos 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 sí 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 que me lo paso la primera sería lo más triunfante del mundo pero pasó la primera sería lo más triunfante del mundo pero pasó vamos vamos cuánto dura que tiene seis temporadas o qué pero si dura más de esto que la saga de harry me cago en la ley de 92 por ciento cuánto dura se me ha crecido la barba el coronavirus ya no existe se ha exterminado ya ahora que demostrado al mundo que soy un triunfador que puedo triunfar que si quizás con el blog lo que soy un 1% puede llegar al 2% o lo que voy a decir que esto sería una triunfada para mí enormemente chas lo que va a haber en la ley de la Counter la Comunía No, 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 no No, no, no Ya ¿Qué ha pasado? ¡Que te den! ¡Que te den! ¡Que te den a ti! ¡A tu padre! ¡Al Plushas! ¡Al Jojonchi! ¡Y a tu madre! ¡Mamón! ¡Que me estás quitando años de vida! ¡A ti te lo digo! Mira chicos Me pone un poco happy Porque hay días con el coronavirus 1 Así que se tiene que disfrutar de la vida Se llama Pichas el que lo ha creado Tiene que ser, pues mamá, así vamos, ¡Felicidad! ¡Veta la mierda, hombre! ¿Tú me ves feliz? ¿Esto es happy? ¡Mirame la cara bien, eh! ¡Mirad! ¿Tú crees que esto es happy? Porque yo creo que esto no es happy, eh Necesito unos días de descanso Ahí para, a ver, ahora lo que voy a hacer es Cada día, ahí sin cámaras ni nada Voy a jugar una o dos horas A ver si los dedos pues empiezan a espabilar Que soy más malo que Lucifer Aún así, si dejáis un montón de likes Y sobre todo le dais Detener, nena Si viene alguien Le voy a romper el culetillo anal ¡Sí! Le voy a romper el culete Vale, perfecto, acá hay uno Vamos a por mi primera víctima Mirad esto, mirad esto Mirad, mirad, mirad Por aquí, mirad Mirad por aquí, mirad por aquí Vale, se me va a campear, va a campear Vale, muerto, 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 muerto Lo he pasado mal Lo he pasado mal Vale, 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 vale Concentración, amigos A por él Estamos en modo pro Y sin de flip flag Vale, no sé si hay alguien por aquí Vale, no hay nadie, no hay nadie Había uno por aquí No sé que lo hayan tirado Quizás lo habrán tirado Lo han tirado, lo han tirado ¡Qué pena, nena! Lo han tirado, se ha caído ¡Como mi canal! ¿Cuál es nuestro oficio, espartanos? ¿Cuál es nuestro oficio? ¡Espartanos! ¡Vale, vale, vale! Puedo ganar, puedo ganar Dios, qué épico, qué épico Me encantaría ganar la primera partida Bueno, en verdad no he sido la primera Pero sí, digo que es la primera Y después lo edito Vale, vale, vale Vámonos, 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 vámonos A ver, ¿dónde está la gente? Falta uno, falta uno ¡Josha! ¿Me vas a comer los huevos Con un poco de pan con tostalla? Aquí corten Hola Vengo a matarte Hola ¡A por él! ¡Ehhhh! Míralo, míralo ¿Buscas algo, amigo? Búscalo Míralo, míralo Míralo, míralo ¡Toma, hijo de puta! ¡Pillado, mamu! ¡No, que me... No puede ser que muera No puede ser que muera No, no, no ¡Vamos, querez! ¡Querez, querez! ¡Vamos, querez! ¡Querez, querez! ¡Madre mía! ¡Ehhhh! ¡Que vamos! ¡Vamos! ¡Vamos así! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Ja! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Hopro! ¿Cómo está luchando entre ellos? ¿Está luchando entre ellos? Vale, bien, 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 bien Ahora voy yo, ahora voy yo, ahora voy yo No, no, no está luchando entre ellos, no está luchando entre ellos No está luchando entre ellos Me cago en la puta ¡Me cago en la puta, hombre! ¡Puta campeón de mierda! ¡Ya! ¡Que no me dio una hostia, estoy en el futuro! ¡Estoy en China ahí! ¡Comiendo estuche! ¡Otuche, comence, hombre! ¡Me cago en la puta! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Avena como un Nemo! ¡Oh, yeah! Vale, 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 por aquí, por aquí, por aquí Cojo esto Vale, tengo full armadura Full armadura, perfecto Ahora nada me puede detener La ira por él ha sido desatada Vale, se va por el medio Míralo, míralo, míralo ¡Ah, no, 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 no! Vale, perfecto Al suelo, al suelo, al suelo Vale, a ver, voy a ir a por ese Voy a ir a por ese No, ese también se va Ese también se va Vale, me voy a esconder Me voy a esconder Me voy a esconder ¡Ay, hijo de puta madre! ¡Hijo de puta! ¡Va, haz del puente, cabrón! ¡Haz del puente! ¡Haz del puente! ¡Hazlo! ¡Hazlo, hazlo, hazlo! ¡No hay huevos de hacerlo, eh, cabrón! ¡No hay huevos de hacerlo! Vale ¿Esta quiere venir a por mí? Pues, a ver Vazo a morir No quiero ser antipático, no Pero, vale ¡Esta va a morir, esta va a morir! Vale, está muy pesada Con las putas pesas de mierda Vale, hago el puente, hago el puente ¡Ay, hija de puta, hija de puta, hija de puta! ¡Hija de puta! Vale, a ver A ver, me mantengo, me mantengo Campeo, campeo Si tiene arco, pues voy a campear Vale, bien, 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 bien Vale, quiero jugar táctico ¿Quiere jugar táctico? Pues, jugaremos táctico, nena Vale, vale, vale Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Ya está, ya está, ya está Mierda, me mantengo, ven, nena ¡Dios! ¡Esto es la verdad! ¡Pero qué tienes, humano! ¡Un mentirador aquí! ¡Ya, digan! ¡Hombre! ¡Ya, de puta! ¡Puta, ver! ¡Joder! ¡Me cago en la madre! ¡Aaah! 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 ¡Se me asaltó! Vale, ahora nada me puede detener Soy inmortal, nena, nena, nena ¡Tú serás mi primer! ¡Aaah! 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 Ahora nada puede fallar ¡Oy! ¡Oy! ¡Vale, vale! Me ha tocado un cofrago Me ha tocado el mejor cofre del puto juego Vale, vale, vamos, vamos, vamos Por aquí ¡Eh! ¿Aquí ha muerto alguien? ¿Ha muerto alguien por aquí? ¡Oh, perfecto! Gracias por todas las cosas, guapa Vale, vale, bien, 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 bien Vale, tiene suerte El Dalau no ha aparecido Y tengo Puedo coger el doble de cofres Vale, ahora si no gano Ya es porque me han matado, eh Vale, vale, bien, 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 bien Vale, vámonos, vámonos, vámonos A ver, concentración No puedo cagarla ahora Soy propenso a liarla Y arruinar partidas Así que ahora no va a pasar Tengo sweetness Sweetness Que no sé qué significa eso Pero es velocidad Vale, vámonos, vámonos Vale, el salvo vino, el salvo vino Vale, de momento parece que no viene nadie A ver, ¿puedo chetarme con esta arma? Vale, vale, voy muy chetado, chicos Voy muy chetado Si, si, es que si pierdo Es porque no he ganado, eh, de verdad Vale, vale ¡A tomar por culo! ¡Vete a cagar! Vale, ¿puedo ganar, puedo ganar, puedo ganar, puedo ganar? Ven, 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 tú también me asopillas Tú también... Vamos, vamos, vamos ¿Alguien más, jose puta? ¡Alguien más! ¡Alguien más! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Estoy aquí, jose puta! ¡Estoy aquí! ¡Ven, ven, ven, por mí! ¡Os voy a romper las piernas! Vale, quizás de ahí me he motivado Vale, a ver, esto por aquí Esto... A ver, necesito... He visto fletas por aquí Necesito ese arco Vale, quiero un arco Quiero un arco, nena Para penetrarte con amor Yeah, yeah Quiero un arco para... ¡Joder! ¡Full diablo encantado! Vale, vale, no pasa nada Vale, quedamos tres Y los tres estamos luchando Y uno está en el medio Esperando hacer la rapina Y yo lo que voy a hacer Es matar a los dos Porque soy no ni el pro Y nada me puede detener Porque así soy yo Soy no... ¡Casi muero, hijo de puta! ¡Casi muero! ¡Puta! ¡Casi muero otra vez! ¡Voy a ir a por el full diablo encantado! Esto es por vosotros, suscriptores Porque os quiero Porque os amo Porque me encantan las visitas Me encanta el dinero Y si me lo propongo ¿Puedo? ¡Aquí corten! Vale, lo he pasado mal Lo he pasado mal Vale, no Que viene, que viene, que viene Que no venga, que no venga Vale, están luchando Están luchando Están luchando ¡Uf! Concentración Concentración, por favor Concentración Concentrin Concentrin... El puto Blaze Métete en las putas bolas de fuego Por el puto culo A tomar por culo Vale, 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 vale Están ahí luchando Están ahí luchando Y están campeando Están campeando Hay uno que está campeando Vale, voy, 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 voy Así soy yo Soy Prony Soy el puto Amonena Soy... Mira, no se la espera No se la espera No se la espera Ostras, ostras, ostras Ostras, ostras ¿Están luchando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Vale, vale, vale Cuando suba, cuando suba Están ahí detrás Mira, mira No se la espera No se la espera Vale, vale Puedo matarlo Puedo matarlo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Recteada, papu Recteada, papu Vale, vale, vale Está tres corazones Está... Ostras, es un puto rapiña De mierda Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Mecamito, puta madre Eres un puto rapiña Asqueroso Puta enferma Toda persona Baja a tu madre Se te cae en el pecho Ojalá, tío Esto Esto es lo justo De verdad No es justo ¡Vamos, hija! ¡Vamos! ¡Vamos, hija! ¡Vamos! ¡Vamos!